Hay algo de cierto. Hay algo de cuando tú no has hecho algo tan grande, te atreves o no te atreves, tienes miedo. Esa es una dimensión muy clara dentro de cuando estás yendo más lejos de lo que tú has ido nunca. Y eso es muy excitante. Cádiz es una de las ciudades oldestas en Europa y ha sido un importante porto durante su historia. En los últimos años, más vehicular transporte en y alrededor Cádiz ha hecho necesidad de construir una segunda ciudad sobre el Cádiz Bay. La nueva búsqueda enfrenta muchos desafíos, incluyendo el tráfico de navegador y la estrecha más larga en España. Este requerimiento de la lengua especialmente moldó el diseño de La Pepa. Hay más soluciones, hay más soluciones. Pero nosotros creíamos que la tirantada era la más adecuada desde el principio. Y eso sí, hicimos muchas propuestas. La final es esta, que está ya mucho más desarrollado que ese puente. Pero era un punto, es decir, ese puente tiene 540 metros de luz. 540 metros de luz. Es demasiado para la estructura. Y el arco es posible, pero no demasiado. Es demasiado. Es la mejor solución, yo creo. Esta solución, esa tipología de solución. Dentro de ella, ya hay posibilidades y una es esta. La pila costó mucho hacerla. La primera tarea es la más difícil en esta brecha. La forma de la doble y de la tarea actúa como un puente a la ciudad, dibujando en el turismo y el negocio. La construcción de La Pepa ha creado muchos nuevos trabajos, incluso con la crisis financiera actual en España. El puente fue diseñado por un equipo de ingenieros led por Javier Monterola, de la firma de Carlos Fernández Casado. El diseñador del proyecto es en Madrid, es Javier Monterola. Él hizo el proyecto hace unos años. Entonces, ahora somos la parte que hicimos la construcción. Entonces, tenemos una persona de Manterola dentro de la brecha que ayuda a los diseñadores. La estética, iba a decir que no influye si no la tienes dentro. No hay nadie que se ponga a hacer un puente estético. No hay nadie, es imposible. Yo me pongo a hacer un puente estético y no sé. Puedes hacer un puente bueno, un puente con calidad. Y además, entonces puede resultar estético. Pero eso es una consecuencia, no es nunca previo, una intención previa al diseñar. La main span consists of a trapezoidal steel box girder frame with a depth of 3 meters and concrete slabs on top of the frame. The main span was built as cantilevers. The frames were lifted into place in 20 meter segments by special cranes. The completed bridge is supported by 176 cables arranged in a semi-fan style. The portion of the tower supporting the deck from below acts as a tie. It is post-tensioned to counteract lateral thrust in the widest part of the tower. Most of the weight of the deck and the traffic loads are transferred from the deck to the cables, then to the tower, then to the foundation. Cables are tensioned with jacks to reduce deflections and bending moments in the deck. This tensioning operation introduces important compression forces in the deck. Loads in the tower are carried from the top where the cables connect, through the diamond, and into the ground. The portion of the tower below the deck acts as a tie and is post-tensioned to resist the lateral stress at the widest part of the diamond. 100 years, 100 years, I don't know. People say, no, la gente dice que con 100 años ya, ¿no? No se puede, yo no sé hacer un puente que dure 100 años, dura lo que sea. No se puede, nadie sabe hacer un puente 100 años y al 100 años y un día se desploma. No es posible eso. Eso de dar consejos es muy complicado. Lo único que yo puedo decir es que debéis amar mucho lo que queréis hacer. No hay otra salida. No sé si no me entiendes. Tienes que desear mucho hacer lo que quieres hacer. Y entonces sí eres bueno y entonces progresas. Es importante, lo único importante. Gracias por ver el video. Gracias a lot.